Por arriba de Felipe, lanzamiento de Facundo, queda corto, la tocaba Respod, cayó para P. Por arriba de Felipe, lanzamiento de Facundo, queda corto, la tocaba Respod, cayó para P. Clark se pone de espaldas porque ahí está la ventaja, se da abajo con Chopero. Clark se pone de espaldas porque ahí está la ventaja, se da abajo con Chopero. En la esquina central de Yanguas, otro step largo, en la esquina solo Sebastián, recibe y lanza Morales. En la esquina central de Yanguas, otro step largo, en la esquina solo Sebastián, recibe y lanza Morales. Seguidor Inyaco, el rulo corto de Flor, pasa esquina, llega otra vez para Seba. Seguidor Inyaco, el rulo corto de Flor, pasa esquina, llega otra vez para Seba. Quedó enganchado en la segunda, pasa afuera con Clark, rompe el canasto, Cris pasada la bandeja. Quedó enganchado en la segunda, pasa afuera con Clark, rompe el canasto, Cris pasada la bandeja. Empezamos con el zíper, Flor, la finta, Eric, arriba la bandeja. Ataca a Venegas, encontró justo a Clark, porque le negaban el paso a la esquina, clagada más. Para la definición de este juego, Solarin, esquina, catch and shoot para Venegas. Ese éxito de la defensa no se la pudo llevar Solarin, gran esfuerzo de Barrales. Flo, Spike, a una mano, esquina con Clark, recibe y ataca al fondo contra Barrales, Cris. Pelea a Chapero, la casi de atrás, se la terminaba llevando Venegas, Chope. Pelea a Chapero, la casi de atrás, se la terminaba llevando Venegas, Chope. Barrales, Morales, lo ataca a Solarin, Sebastián se pasa, corrige. Otra ventaja de tres para el local. Ofensiva de Spire, y sale Eric, el cross de Flor en transición. Y sale Eric, el cross de Flor en transición. Amar la naranja, buscando la flor en el eje, rompe Eric, contra el mundo, otra vez. Amar la naranja, buscando la flor en el eje, rompe Eric, contra el mundo, otra vez. Eric, rompe contra Chapero, Flo. Eric, rompe contra Chapero, Flo. Spike, afuera con Juan Pablo, rompe Venegas contra Vázquez, fuerte arriba, la bandeja, los pu... Morales, se la lleva Facundo Vázquez que ataca la canasta, falta... Gracias. 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 Gracias.